No rogaré que me perdones porque lo que te hice es imperdonable. Me cegaron el odio y la venganza. Dulce Aurora, te adueñaste de mi corazón y ahora ya no te tendré nunca. Te juro que nadie podrá lastimarte en tanto yo tenga vida. Y cada día que pase, tu sonrisa me hará falta. Hola, la madrina. Hola, bestia. Amor de verdad.